Continuamos con el curso de medios deformables y vamos a demostrar el teorema de transporte. Teníamos que de la ecuación de Newton llegamos a la ecuación de balance de momento 1 en forma diferencial y en forma integral, que vamos a llamarla BM1 y BM2. En este video vamos a encontrar una ecuación equivalente también integral como BM2 y para eso vamos a demostrar antes el teorema de transporte. Entonces, considere D una región donde se mueve el fluido y sea X alguna posición en esta región. Si es en dos dimensiones, pues es una región bidimensional o una región en el espacio tridimensional. Y sea phi de Xt una función que te da la trayectoria seguida por la partícula que a tiempo t igual a 0 está en X. Es decir, phi de Xt es la trayectoria de un elemento de fluido como se muestra en la siguiente figura. Es decir, por ejemplo, tenemos una región que es la región D. Aquí está la región y en esa región hay una subregión que es la W y en el tiempo se mueve a ser la Wt a tiempo t. Entonces, este mapeo lo hace la función phi. Da un X, lleva a un phi de Xt. Entonces, phi es realmente una coordenada XYZ y es el mapeo del flujo del fluido. Si W es una subregión en D, decíamos, digamos, desplazar, pues este W nos daría un Wt. Es decir, el Wt es el volumen moviéndose con el fluido o el transporte, pues, de esa sección del espacio. Vamos a partir de la forma diferencial de la ecuación de balance de momento, o sea, de la ecuación de Newton. Y la integramos sobre Wt, sobre la región esta que está, esta voy a señalar aquí con algún otro color, por ejemplo, azul. Sería como esta, ¿no? Esta región que está aquí, no Wt. Bueno, entonces, la integramos en esa región. Entonces, integrando Wm1, pues, llegamos a esta expresión. Nomás es integrar en el volumen. Ahora, del lado derecho del primer término, pues, es la integral de la divergencia de P. Si utilizamos el tema de divergencia, pues, sería la integral en la superficie de P. Entonces, realmente esta es la fuerza actuando en Wt, o sea, en la fuerza externa, ¿no? De los alrededores de Wt, aplicando una presión sobre toda la superficie, ¿no? Y la vamos a denotar por S de S de la derivada parcial Wt, que quiere decir es como la superficie del fluido, ¿no? De esta sección del fluido. Bueno, entonces, tenemos esto, ¿no? Nomás reacomode las ecuaciones. Ahora, vamos a reescribir esta expresión y para eso vamos a notar que si yo saco la derivada material del producto ρ por U, pues, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Esta propiedad la vamos a mostrar como tarea y va a ser uno de los ejercicios que voy a dejar a partir de este video. Recordamos que la derivada material, pues, es la derivada con respecto al tiempo por U, la divergencia, ¿no? U, perdón, U punto, el gradiente. Entonces, y además teníamos la ecuación esta, ¿no? De la conservación, ¿no? Una ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo saco la derivada material de ρ, pues, sería la derivada con respecto al tiempo más U punto nabla ρ. Ahora, cuando yo derivo con respecto al tiempo de la ρ, puedo utilizar la ecuación de continuidad, y eso sería igual a menos la divergencia de ρ por U, de esta forma. Ahora, la divergencia de esto sería el gradiente por la diva, punto U, ¿verdad? Más el U punto gradiente de ρ, ¿no? Y entonces, de este término me va a dar dos términos sobre eliminar con el segundo, y solamente sobrevivirá el ρ por la divergencia de U, de esta forma, ¿verdad? Bueno, entonces, sustituyendo este resultado en la derivada del producto, pues, llegamos a que el primer término lo puedo reescribir de esta forma, ¿no? Es decir, lo que hago es, este término lo reemplazo por este que está aquí, y llego a esta expresión. Bueno, entonces, la puedo despejar aquí el segundo término de la derecha, y me queda que ρ por la derivada material de U con respecto al tiempo es igual a la derivada del producto más este otro término, ¿no? Bueno, integrando esta expresión en la región WT, pues, llegamos a esta expresión integral. Ahora, esta es la integral sobre WT, pero la puedo poner como una integral sobre W, sobre la región original a tiempo cero, si aplico el cambio de variable que me lleva a phi de XT, pero si yo hago un cambio de variable, una integral, pues, necesito poner el jacobiano, ¿no? que es como el factor de forma, ¿no?, en la integral. Entonces, sería, cambio la variable para phi, pero multiplico por el jacobiano, ¿no?, para que la integral dé el mismo valor. Pero ahora sí la integral me queda sobre W, sobre el volumen original, donde J, pues, es la matriz jacobiana, ¿no? Entonces, si en esta expresión, ¿no?, que ya tenemos, que es la que hemos encontrado, vamos a reescribirla, para reescribir el integrando de la derecha, primero notamos que si la Rho U depende de phi T, o sea, ya está el cambio de variables, cuando yo derivo con respecto al tiempo esto, como la phi depende del tiempo, pues nos van a dar dos términos, ¿no? Es la derivada parcial de la Rho, así, de Rho por U, así nomás con el tiempo, más, pues, la derivada de phi por la derivada de phi con respecto al tiempo. Y la derivada de phi con respecto al tiempo, pues, como phi es la trayectoria, pues, eso es igual a U, ¿no?, que es, este, la velocidad, ¿no? Entonces, si se fijan, esto es precisamente la definición de cuando ya cambiamos esta derivada de phi con respecto de T como por U, pues, es la definición de derivada material. Entonces, cuando la función depende de phi, la derivada parcial con respecto al tiempo es equivalente a la derivada material. Ahora, esto es para reescribir el primer término, ¿no? Pero, en el segundo, podemos notar que la J, sabemos que es, pues, el determinante, ¿no?, de esta matriz jacobiana, ¿no?, y además sabemos que el U, pues, va a ser la derivada parcial de phi con respecto al tiempo, ¿no?, que es lo que utilizamos anteriormente. Si yo derivo J, pues, sería derivar el determinante. Entonces, esto, por la derivada del producto, por las reglas del producto, ¿no?, la derivada del producto, pues, ya podemos separarla como derivadas por columna o por renglones, pero ya lo va a ser por columna. Entonces, por ejemplo, es como derivar la primera columna y dejando todo lo demás igual, más, derivando la segunda columna, dejando todo lo demás igual, más la derivada de la tercera columna, ¿no? si desarrollo así el determinante. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que estoy derivando, digamos, sería la derivada con respecto al tiempo de este término, derivada con respecto al tiempo de este término, derivada con respecto a este término, y todos los demás los dejo iguales, más, y así en el segundo, ¿no?, que es la derivada con respecto al tiempo ahora de este término, y así, ¿no? Bueno, en esos nos valen el determinante de tres matrices, ¿no? Esa es la propiedad, pues, multilineal, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sería la derivada con respecto al tiempo de la derivada de j con respecto de x? ¿No? Que es el primer término, digamos. Pues esto, las derivadas puedo intercambiar, sería como la derivada de x de la derivada de j con respecto al tiempo, pues es la j, acordémonos, que es la primera componente de phi, ¿no? Entonces, es como, y la derivada de phi con respecto al tiempo, pues, es u, entonces es la primera componente de u, porque u la puedo escribir como u, v, w, u, me quedaría la derivada con respecto de x de la primera componente de u, y así, ¿no? La derivada con respecto del tiempo, derivada de j con respecto de y, pues sería la derivada de y de la derivada con respecto al tiempo de j, que eso es la derivada, es la u, la primera componente del u vector, ¿no? Y así vamos a hacer con los demás términos, y por ejemplo, la derivada del proceso del tiempo de la tercera componente de phi con respecto de z, pues no es más que la derivada con respecto de z de la w, que es la tercera componente de u. Creo que va a quedar bastante claro, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando derivamos, o sea, derivar este con respecto del tiempo, pues es, como este es igual a u, pues es, este, básicamente nos queda igual a la componente de u, ¿no? Creo que queda bastante claro, ¿no? Bueno, entonces, la derivada de x de la u es, pues, la derivada de, regla de la cadena, ¿no? Derivada de u con respecto de g, de g en de x, derivada de u con respecto de eta, de eta en de x, derivada de u con respecto de z, de z en de x, y así todas las demás componentes, ¿no? Hasta, por ejemplo, la derivada de w, que es la tercera componente de u con respecto de z, pues, la derivada de w con respecto de g, de g en de z, de omega en de, o de w en de eta, de eta en de z, y derivada de w con respecto de z, de z en de z, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, cuando nosotros sustituimos esta, porque esto es igual a esto que está aquí, ¿no? Cuando yo sustituyo este resultado, aquí, en este término, lo que va a ocurrir es que me van a quedar, pues, este resultado en cada, aquí, ¿no? Los tres términos, este, este y este. Sin embargo, este término que está aquí, derivada de g en de x, derivada de eta en de x y derivada de z en de x, pues, es proporcional, va a quedar este término multiplicando a, va a quedar proporcional a esta columna, todos estos, ¿no? Aquí va a quedar la suma de una columna, digamos, aquí va a haber tres términos, estos tres, pero el segundo y el tercero van a ser proporcional a la segunda columna y a la tercera columna. Y por propiedad determinante, cuando hay una columna repetida, da cero, entonces, estos no contribuyen al determinante, estos dos, y nomás no sobrevivirá, en este, en este nomás no sobrevivirá este término. Ahora, este término, esto es derivada de u con respecto a la primera componente, g, ¿no? Y este de aquí es el que ya teníamos, derivada de g en de x. Entonces, va a quedar nada más multiplicando este término en toda la columna, derivada de u en de x. Y así con los demás, ¿no? Por ejemplo, en la derivada de, aquí en el siguiente renglón, por ejemplo, derivada de w con respecto de z, que sería el término que aparecería, por ejemplo, en el último, ¿no? En la última columna, pues nos va a dar estos tres términos y nos va a quedar nada más, este, otra vez se van a eliminar estos porque son proporcionales y nos sobreviviría el primero, ¿no? Que es derivada de la tercera componente, ¿no? Con respecto de z. Por tanto, cuando llegamos a que nos quedaría que la derivada con respecto del tiempo de la j, que es, todos estos términos, a derivada con respecto del tiempo, no más nos queda multiplicando, pues la derivada de la primera componente de u con respecto de la derivada de u con respecto de la primera componente de u con respecto a la primera componente que sea como la x, ¿no? Entonces nos queda la divergencia de u por j, nada más, al final, ¿no? O sea, aquí es como, nos quedan tres componentes, ¿no? Es la derivada de u con respecto a la primera entrada, ¿no?, por j más la derivada de u con respecto a la segunda entrada, por J más la derivada de U con respecto, pero U vector, ¿no? Con respecto a, bueno, aquí sería U, V y aquí W con respecto de Z, ¿no? Por J. Pues se lo puede poner como la divergencia. Por tanto, hemos llegado a que cuando tengo la derivada temporal de J es igual a la divergencia de U con J. Esto lo hice para identificar que acá arriba, ¿no? Cuando tengo la divergencia de U por J, realmente esto es como la derivada temporal de J. Por tanto, el segundo término lo puedo reescribir como ρ por U por la derivada de U con respecto de J es igual a ρ por U por la divergencia de U por J. Con esos resultados podemos reescribir el integrando en la integral original de la siguiente forma. Entonces nos quedaría la integral sobre la región WT es igual a este que ya decíamos el primer término, derivada material de ρ por U, pues es igual a la derivada temporal normal por J más ρ por U por la derivada de corte temporal de J. Entonces esto parece como la derivada de un producto. Entonces lo puedo poner precisamente como la derivada del producto. Así. Y ya que está la derivada y como la integral corre sobre el espacio, podemos intercambiarlas y esto es como la derivada temporal de la integral de WT de ρ por U de B. Entonces, ¿qué es lo que hemos mostrado? Pues que esto, que este es igual a este. Y esto es precisamente el teorema de transporte. Que la derivada temporal de la integral WT de ρ por U de B es igual a ρ por la derivada material de U en DT. Eso es el teorema de transporte. En realidad eso se puede generalizar para cualquiera función, F, así, e incluso. Y bueno, entonces, y eso sería, se conoce más bien como el teorema de transporte. Si aplicamos este resultado a lo que teníamos antes, es decir, la expresión que lo llevamos derivado de integral la forma diferencial del balance de momento, esta, en el lado izquierdo, lo podemos reescribir como la derivada con respecto del tiempo de esta integral, ¿no? Aplicando el teorema de transporte y lo de la derecha queda igual, ¿no? Habíamos definido que la integral sobre el nabla ρ, nabla P, es igual a la fuerza aplicada en las fronteras más ρ por la G, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de balance de momento, la balance de momento 3, ¿no? Que es la que queríamos demostrar, déjenme ponerle aquí, es balance de momento 3. Antes de terminar el video, voy a reescribir esta ecuación del teorema de transporte y generalizarla para cuando la ρ es 1, ¿no? Y se puede generalizar de la siguiente forma, ¿no? Que la derivada con respecto del tiempo de alguna función f, ¿no? En Wt es igual, pues, a derivada material, ¿no? Que es esta que está aquí, ¿no? Y con eso terminamos el video. Pero, entonces, nada más voy a hacer un recordatorio, que es lo que vimos, ¿no? Demostramos algunas igualdades importantes, ¿no? Una de ellas fue esta, ¿no? Que es sobre J, que vamos a utilizar en el siguiente video. Esta que está aquí, ¿no? Que nos va a servir para definir los flujos incomprensibles. Y, además, demostramos, pues, el teorema de transporte, ¿no? Que es este que está acá. Y, bueno, con eso terminamos el video. Esta es bastante, digamos, talacha, ¿no? Hacer varias expresiones, pero van a ser muy útiles en el desarrollo de la teoría. ¡Gracias!